Desde la madre Rusia La tabla periódica Pocas cosas en el mundo son tan valiosas en la ciencia y tan temidas en la escuela como la tabla periódica Platino, oro, mercurio, mercurio, eh... Talio, talio, sigue talio niño tonto La tabla fue creada en 1869 por el ruso Dmitry Mendeleyev Quien nació en una familia muy pobre de Siberia Su padre murió cuando Mendeleyev apenas tenía 13 años Y la fábrica de vidrio de la que se mantenía toda la familia se incendió Sí, estos rusos nunca tienen historias felices Pero la madre de Mendeleyev sabía que su hijo era un genio Así que invirtió en él todas sus esperanzas Y se lo llevó a la Universidad de San Petersburgo Dejando atrás a sus otros 17 hijos Mami no va a volver, ¿cierto? Mendeleyev fue aceptado en la Universidad Y desde entonces se convirtió en un gran científico Su amor era la química Y su pasión los elementos Por años intentó ordenarlos en una tabla de manera lógica Tomando en cuenta el número atómico, la reactividad y otras cosas científicas Todo sea por la ciencia Pero aunque Mendeleyev conocía perfectamente los elementos Siempre quedaban espacios vacíos que hacían la tabla imperfecta Entonces se le ocurrió No es que yo esté mal, es que faltan elementos Así que Mendeleyev empezó a predecir la existencia de elementos desconocidos Diseñó una tabla que contenía los 60 elementos conocidos hasta entonces Y más de una decena de espacios con elementos inventados Lo increíble es que, ¿acertó? ¡Mejor que Nostradamus! Después de su muerte se fueron descubriendo nuevos elementos Y todos correspondían a algunos de los espacios que predijo Mendeleyev Así que su tabla se convirtió en la más acertada hasta la fecha Y la más usada por toda la comunidad científica del mundo Tan grande fue su aportación Que en 1955 Uno de los nuevos elementos fue nombrado en su honor Enstenio Fermio Fermio Y... ¡Es Mendeleyev o niño tonto! ¿Qué les enseñan estos días? Dur Boros Despertar Usted Tenemos que evaluar Dos frames Dos Cupo Tocupo Tocupo Dos 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 Tocupo Tocupo El Estamos